¡Gracias! Muy buenas tardes, estamos en Cancha Latina, si lo que está escuchando es Juan Manaure, el Tiempo del Baloncesto Latinoamericano en UQ Radio. Pues muy contento de empezar este segundo programa, traemos muchos temas, muchos invitados y esperemos que esta sea la cita o esta cita de cada viernes para hablar de todo lo que respeta a lo que comentamos, al cierto latinoamericano, los latinoamericanos por el mundo, todas las ligas que comienzan y sobre todo esa manera de retomar la actividad profesional poquito a poco, que estamos ya viendo con muchas ligas, ya sea con público, sin público, en formato de burbuja, ya estamos viendo que se empieza la competición y es bueno retomar la media normalidad o la nueva normalidad en el mundo del baloncesto también. Si os parece, vamos a empezar, que en el primer programa nos quedamos por ahí con ganas de hablar un poquito más de los latinos por el mundo y yo creo que vamos a empezar primero hablando por algunos de los que ya han empezado temporada, algunos de los que están a punto de empezar. Tenemos para irnos también invitados, vamos a hablar, nos vamos a ir a la primera burbuja del baloncesto latinoamericano, nos vamos a ir a Colombia para hablar con Víctor García sobre la burbuja que se va a celebrar en Cali para la LVP del País Cafetero. Nos vamos a ir también para hablar con Jorge Herrera que repite participación, no repite por lo que lo hiciera mal, sino porque repite porque tenía un fondo mejor que el mío y yo quiero volver a poner la prueba, también porque tenemos mitad de temporada en la LNVP de México y queremos ver un poquito de balance y algunos temas también que se nos quedaron en el tintero del programa pasado. Y además, una tercera etapa de hoy, el programa de hoy en Cancha Latina, nos vamos a ir también para hablar a Nicaragua, que hablamos un poco de la Liga Superior en el pasado programa y vamos a ir a hablar con David Rosario, el coach de Puerto Rico, que es el dirigente actualmente de Real Esteli, el bicampeón del torneo y actual líder, también seleccionador de Panamá, reciente campeón en Panamá y tenemos bastante para hablar con el coach David Rosario. Y una pregunta que viene en la red desde la semana pasada es quién era el personaje oculto de nuestra primera semana. Tendremos la resolución de este primer personaje y un nuevo personaje para dejar un poco con la intriga y adivinar para el viernes que viene. Hoy no hemos venido aquí, tenemos de fondo al Palacio Peñarol de Montevideo. Tuvimos la semana pasada en la cancha el Pachín Vicente de Arecibo y si os parece entramos en Matei y vamos a hablar un poco de los latinos por el mundo. Nos vamos a centrar en dos lugares sobre todo, en la Eurocap, donde aparte del transitar de los argentinos, como vienen comentando nuestros compañeros de expedición albiceleste y a día en 3x3 radio, nos vamos a centrar sobre todo en un par de jugadores, nos vamos a centrar en el buen arranque de Gary Brown, del base de Puerto Rico con el Trento. Buenos números en las dos primeras jornadas, 17 puntos y de asistencia en la primera jornada contra el Bursa Sport y en la segunda jornada también buen partido completo con 8 puntos, 4 rebotes y 6 asistencia. Bien para el base internacional y mundialista con Puerto Rico en la pasada cita de Chile. Otro compatriota que también ha empezado a gran nivel es Kyle Viñales, el base del Iscaveli, que tiene 20 puntos en la primera jornada en la derrota del equipo lituano ante Bologna y 9 puntos y 4 asistencia esta vez sí en la victoria del equipo lituano ante Bologna. Y ahí estamos viendo algunas de las imágenes de uno de los partidos de la jornada, al menos en lo que a representación latina se refiere, una actuación enorme pero un poquito agridulce, por una parte, porque el mexicano Alec Pérez se fue hasta los 33 puntos con un Iscazán, pero va a coincidir con el relato que estamos contando, pero tuvo los dos últimos triples de un Iscazán para llevarse el triunfo y no tuvo a cierto jugador mexicano y la victoria fue para, perdón, al revés, los dos triples para que se llevó a hacer la victoria de su equipo, el Bachelors Turco y el que se llevó la victoria fue el Iscazán de John Holland, el otro mundialista que lo vimos en el pasado mundial con Puerto Rico. No, perdón, no lo vimos en el final, ahí fue sancionado porque tuvo un problema con la federación, pero era uno de los que estaba en esa convocatoria con Puerto Rico y ahora lo tenemos en un Iscazán este año. Esos son los tres jugadores que más están destacando y también hablar del debut en esta, hace un par de días de Jan Montero, el joven jugador dominicano, que hay muchos ojos detrás de él, tanto desde la NBA como desde la propia República Dominicana, porque es uno de esos jugadores a seguir. Aquí estamos mostrando uno de nuestros recopilatorios de latinos en Europa, pueden seguir por todas las nacionalidades, lo pueden ver en www.canchalatina.com, hay más de 150 jugadores latinoamericanos en Europa, y ahí podéis ver el reporte completo con las noticias con el enlace a sus fichajes, y nos vamos a ir un poco fuera de Europa para hablar de varios jugadores latinoamericanos que han empezado temporada en Japón. Empezamos por la primera división, por la BG League, donde Maddy Calfani volvió a la competición tras su lesión de rodillas, y si bien no fueron una gran actuación, pero sí sirve al menos para volver a la actividad. Cuatro puntos y dos rebotes en el primer partido de Kawasaki ante Toyota Alvar, y seis puntos y cuatro rebotes en el segundo. Como el propio jugador explicaba a través de Twitter, la verdad es que dentro de su lesión, dentro de la vuelta a la actividad, un placer volver a sentirse el jugador, que lo explicaba a través de su cuenta de Twitter. En la BG League también tenemos a Javier Cártel, que por ahora lo puedo derrotar con Sitaquita Happiness, el jugador de Panamericano y Waro Delara, y uno que la rompe y que la está rompiendo siempre, que es Gregory Echenique, el señor del doble-doble en la BG League en la pasada temporada con Hiroshima Dragonfly, con las nivelas de Hiroshima, y que vuelve a hacer de nuevo doble-doble en su debut en la primera división. ¿Qué tenemos en la BG League, en la segunda división? Tenemos a Keith Brady y el internacional por Puerto Rico, y estamos con mucho Puerto Rico en este inicio del programa, sumó dos victorias y repitió, y sumó más de diez rebotes en los dos partidos con Yamagata, y quizá la parte latina que más estamos esperando, que es el externo del cubano Rinaldo García y de Marcos Mata con Saga Valure, que son casi ahí los dos fichajes estrellas del equipo del Wiki para la próxima temporada, para esta temporada y para cerrar este apartado. Tenemos por ahí un vídeo de Karel Guzmán, que si bien Karel Guzmán ya lo veíamos volar por la Liga Nacional, ya lo estamos viendo volar en la ciudad de EuroCup con su nuevo equipo, el club rumano del que ya hablamos la semana pasada y para el que todavía recordaba los vuelos del jugador cubano, lo recuperamos para que lo podamos seguir viendo en esta temporada en el rumanino. Y creo que ya está conectado nuestro primer invitado. Nos vamos a ir desde Málaga, tenemos conexión directa, tenemos pasaporte y cintura abrochada, nos vamos directamente a Colombia para hablar con Víctor García. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Bien, Daniel. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has estado? Muy bien. Estaba haciendo un poquito de recopilación de actualidad de latino, antes de hablar de una liga que es pionera, que va a ser pionera en Latinoamérica, porque para sorpresa, por lo menos para mi sorpresa, yo no esperaba que la Liga de Colombia fuera la primera que fuese a poner ese paso primero para jugar en una burbuja. Podría a lo mejor apuntar a otras ligas como Argentina, Uruguay, México quizás, pero por ahí el país cafetero va a ser el primero en adentrarse en esta palabra de moda, que son las burbujas. En efecto, Daniel, tienes toda la razón. Es producto de una gestión importante de la dirigencia de la División Profesional de Baloncesto y de la colaboración del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte y del Gobierno local del Valle del Cauca, más específicamente de la ciudad de Cali, que ha permitido desde el punto de vista económico y logístico que se realice la Liga Colombiana, la edición de este año de la Liga Colombiana en la burbuja de Cali. Los equipos van a estar alojados en un hotel cinco estrellas, que es el Hotel Dan, lo mismo todas las delegaciones de los árbitros, los directivos, y van a estar jugando en el Coliseo Angelista Mora de la ciudad de Cali a partir del 14. Se espera que los equipos arriben a la ciudad para ya de una vez aislarse en la burbuja a partir de este fin de semana. Y sí, creo que es un hecho importante que la Liga Colombiana sea pionera, que realmente lo es, pero también es una responsabilidad importante porque sé que de Argentina y de otros países van a estar muy atentos al devenir de esta competencia en medio de esta coyuntura. Entonces, hay una responsabilidad importante para todos los que van a estar involucrados en este torneo. Sí, y además, no solo porque sea la burbuja, no solo porque sea pionero, sino además porque parece que se va a vivir la mejor edición del torneo de los últimos años, sobre todo viendo la cantidad enorme de fichajes y de jugadores que vuelven al torneo y cómo se están formando sobre todo los equipos que quieren aspirar al título. Sí, es correcto. Mira que la coyuntura que parecía ir en contra de que se realizara el torneo ha terminado dando unas condiciones para que se pueda ver una competencia bastante interesante. La falta de actividad en las ligas de la mayoría de los países del mundo ha hecho que muchos jugadores de nivel estén disponibles. Eso desde el punto de vista económico ha facilitado el acceso a ellos para los equipos colombianos. También el hecho de que sea una liga corta permite que los recursos se manejen de una mejor manera y como inicié diciendo, el apoyo del gobierno es fundamental. Entonces, vamos a tener jugadores con experiencia en ligas importantes de Sudamérica como la Uruguaya, la Argentina, la Brasilera. De hecho, tenemos dos entrenadores de Argentina. Tú sabes que son Tulo Riveros y Manu Córdoba. Vamos a tener a entrenadores de Costa Rica. Vamos a tener a los mejores entrenadores de Colombia. Pero además vamos a contar con la presencia de la mayoría de los jugadores de la selección nacional. El solo hecho de que podamos contar con Juan Diego Tello Palacios, que es desde mi punto de vista el mejor jugador colombiano de la historia por todo el recorrido que tiene en el baloncesto europeo, le da nivel y le da una connotación especial a esta liga. También va a estar Toni Trocha, va a estar Janel Mosquera Perea, todos los jugadores de la selección nacional con excepción de los que están en el exterior. Entonces, creo que pasados los juegos, vamos a ir viendo un gran nivel de baloncesto en la ciudad de Cali. Aparte, yo creo que el equipo con más nivel, que ya venía desplegando un gran nivel en las últimas dos temporadas, de hecho salió campeón, como es Titanes de Barranquilla. Veíamos que era el primer equipo que iba confirmando su nómina. También yo creo que convida también a la Basketball Champions League, que arranque de la próxima temporada. Y vemos nombre por nombre. Y más a mitad, aparte del fichaje de Juan Palacio, que hemos visto que se ha reforzado con Jonathan Rodríguez, con el tirador boricua, que lo vimos ya despuntar en Colombia para hacerse un hueco en su país. Es correcto. Seren Zafara, Romario Roque como uno de los prospectos más interesantes de Colombia. Sí. Mencionado Toni Trocha. Sí. Los colombos venezolanos habituales como Pichi Torres, Miki Díaz o Jesús Medina. Y yo creo que lo tiene casi todo, al menos sobre el papel, para aspirar a ese tricampeonato. Sí. Sin duda han conformado una nómina bastante importante. Posiblemente la mejor nómina de un equipo colombiano en la historia del baloncesto rentado de nuestro país. Yo, como te dije anteriormente, pienso que el jugador más importante que han logrado involucrar en Barranquilla es Juan Diego Tello Palacios, pero un poco al margen de los jugadores que han involucrado, que todos son de gran nivel, hay que resaltar a la organización de Titanes, que es una organización ejemplar. Creo que ellos están marcando la pauta en lo que tiene que ver con el marketing, con ganarse el apoyo de la afición. Ya lo vimos el año anterior como Titanes garantizaba el lleno de su estadio cobrando las boletas en la mayoría de los juegos. Y eso, al margen de lo deportivo, es bien importante para esta liga que tiene que crecer también en lo organizacional y en lo comercial, porque algo que busca la liga colombiana es venderse. De hecho, al parecer ya hay un acuerdo firmado o arreglado al menos por la división profesional con una compañía que va a comercializar su imagen, va a comercializar desde el punto de vista unicitario de la liga y eso debería garantizar en el mediano plazo la realización de al menos un torneo largo cada año. Este año también van a contar con la transmisión de todos los juegos por la televisión colombiana a través de uno de los canales de deportes del país, que es WinSports, y eso es sin lugar a dudas un hecho importantísimo, no solo para el presente, sino sobre todo para el futuro de esta liga. Sí, sí, yo creo que es una... yo creo que no solo por la burbuja, pero si no, yo creo que son unas condiciones especiales y ahí la liga colombiana se ha reinventado y tiene mucho por delante y, como comentaba, muchos ojos puestos. Ahí son, lo comentábamos en el pasado programa, son ocho equipos y de ahí hablábamos en la previa, fuera de micro, que hay tres equipos nuevos, pero nuevos muy entre comillas porque son solo nuevos de nombre. El Caribbean Storm, Tiguillo de Antioquía y Team Cali, que a mí me suena más al equipo de la voz. Soy del Team Cali, soy del equipo de la voz o alguna cosa así, pero al final es la apuesta fuerte también de Cali para que el nombre de Cali esté representado en su ciudad y en la liga que se va a hacer de ellos como anfitrión. Si bien lo has dicho, son tres nombres nuevos, más no tres organizaciones nuevas, no tres franquicias nuevas. Por ejemplo, en el caso de la fusión que se está presentando entre los cimarrones de Chocó y el equipo de San Andrés se da porque en San Andrés no hay franquicia. San Andrés no ha podido acceder a una franquicia en la DPB, algo que sí tiene cimarrones que afrontaba ciertos inconvenientes económicos para poderse presentar en la burbuja este año. Eso permitió que se diera una figura, una especie de merger, de fusión entre los dos equipos para participar. Y ese va a ser el cimarrones Caribbean Storm, que por supuesto viene bien armado, ¿no? Fíjate tú que en las últimas horas se le cayeron dos refuerzos importantes que habían anunciado, que eran Paris-Bas y Shamar Combs, que es un jugador ya conocido en el país. Paris-Bas viene de tener muy buena participación en la liga dominicana, pero en cambio se movieron muy rápido y han agregado al dominicano David Moquete, que desde mi punto de vista es un cambio que va a terminar favoreciéndolos porque los guardias dominicanos son guardias muy picantes, muy dinámicos, que pueden aportar de manera inmediata a este equipo. Y Dante Green, que es un jugador con experiencia de la NBA, cuatro años en la NBA, pero aparte de eso con una experiencia bien importante en todo el baloncesto del Caribe. Estuvo en Puerto Rico, estuvo en la República Dominicana. Creo que ahora mismo viene desde el Medio Oriente. Y si Dante Green viene en forma, va a darle buen nivel a este equipo de la isla. Ah, bueno, hablando de los demás, tenemos el caso de Tigrillos de Antioquia, que sigue siendo la misma organización de Academia de la Montaña, que es el equipo que tal vez más oportunidad le da a los jugadores jóvenes. Este año se han armado bastante bien. Fíjate que nos hemos enfocado mucho en Titanes, pero si tú miras el cuadro de foráneos de Tigrillos, te vas a dar cuenta que tiene a jugadores como Jamal Smith, que es un tipo que se ha hecho un nombre en la Liga Brasilera, y decir eso es bastante. Tiene a Mike Watkins, que es un alero bastante atlético, que viene bien referenciado de la Universidad de Penn State. Tiene también a Chris Ward, que es otro jugador que viene de tener buena actuación en la Liga Brasilera. Y traen un piloto novato, que es Wes Van Beck, pero que van a estar bien complementados con el grupo joven, que tiene el equipo de Academia de la Montaña, o perdóname, la organización de Tigrillos, que está básicamente conformada por los muchachos de la Liga de Antioquia, que participaron en todo el proceso de Juegos Nacionales del año anterior. Entonces es un equipo que va a estar bien competitivo. El otro equipo que ha cambiado de nombre para este año es el Team Cali, que sigue siendo la misma organización de Fast Break, pero pasan a llamarse Team Cali porque cuentan con el apoyo del gobierno local. Y el gobierno local quiere que el equipo tenga un nombre representativo de la ciudad. Ellos también se han armado muy bien. Fíjate tú, te voy a mencionar a dos de los tres foráneos que ya tienen confirmados, que son Juan Cantero, que es un guardia argentino de gran nivel. En su momento Juan Cantero sonó como uno de los guardias importantes de la selección nacional de Argentina. Lo que pasa es que después una serie de lesiones en su carrera lo apartaron también tal vez un poco de eso, pero en los últimos años lo hemos visto participando en los torneos continentales con los Olympia Kings de Paraguay siendo un jugador fundamental y traen a un alapivot norteamericano de muy buenas presentaciones en el baloncesto argentino, que es Scott Cotley. Entonces esos dos jugadores más la sólida base criolla que tienen encabezada por Stalin Ortiz, por John Hernández, por Freddy Esprilla, más David Croc, el que regresa, yo creo que los hace un equipo bien importante. Entonces de nuevo Titanes es el favorito, pero no va a haber nada fácil. Va a tener bastante oposición, especialmente porque el factor X, desde mi punto de vista, este año en la competencia van a ser las lesiones. Hay muchos jugadores que vienen de una para bastante larga. El tiempo de preparación, pues obviamente por las circunstancias y por los costos no ha sido tal vez el que quisieran todos los entrenadores. De hecho hay varios equipos que están prácticamente reuniéndose allí en Cali. Entonces las lesiones musculares es posible que estén a la orden del día y que jueguen un factor bien importante en el desempeño de los equipos en esta liga que va a ser corta, intensa e interesante. Y que la tendremos ya en activo a partir de la semana que viene. Sí, ayer precisamente la división divulgó ya el calendario, cuál va a ser el horario de los primeros juegos. Y como te digo, todos se van a poder ver por televisión. Van a ser dos juegos diarios. Los equipos van a jugar día de por medio. Estoy seguro que esa es una preocupación de los entrenadores porque van a tener muy poco tiempo para practicar. Pero desde el punto de vista del espectáculo va a ser bien interesante para toda la afición colombiana y a afición del exterior que pueda haber a través del Internet de los Juegos. Y por ahí para acabar, no solo miramos de Colombia hacia adentro sino que miramos también de Colombia hacia afuera en ese seguimiento que hacemos de los jugadores latinoamericanos que están en el exterior. Y hablamos de varios nombres en la previa. Hablamos de Brian Angola, que está en Partizan. Hablamos de Hansel Atencia, que está en Partizan. Empezando a hacer carrera en Islandia con grandes números de sueño el año pasado y ganándose la relación en Aucar en un equipo de mayor nivel en Islandia. Pero a mí el que me sorprende fue sobremanera y me ha sorprendido a Jaime Echenique. A todos, un poco, ¿no? Jaime Echenique ha tenido el arranque soñado en el Hipuscoa. Creo que tú y yo tuvimos la oportunidad de hablar hace unas semanas cuando se confirmó su fichaje sobre lo que le esperaba allí. Y yo creo que ha superado ampliamente las expectativas. Pero yo te digo una cosa, con Jaime Echenique no se puede dar nada por sentado. Él es un jugador que se ha ganado a pulso lo que ha conseguido. Si tú lo miras, si tú miras su físico, te das cuenta que es un tipo que trabaja duro. Y los que tuvimos la oportunidad de verlo joven, siendo aún muy joven, notamos cómo ha tenido un progreso impresionante. Inclusive, si tú miras las estadísticas, para un novato está promediando algo así como 25 minutos de juego y 14 puntos por partido, ¿no? Es un equipo que si bien es la cenicienta de la Liga Endesa, pues no deja de ser un equipo que está jugando en la que es casi que la segunda o tercera mejor liga del mundo, ¿no? Después de la NBA y después de la Euroliga, en mi concepto viene la Liga ACV. Entonces, esto no es algo menor para Jaime Echenique. Y esperamos que siga con esa trayectoria ascendente, ¿no? Su primer juego frente al Real Madrid tuvo una presentación de lujo con la etapa que le puso al pereceso Taylor. Después, el juego que tenían contra el Barça fue aplazado por los problemas de COVID que se presentaron con la delegación del Barça. Pero en realidad, Echenique ha despertado las expectativas de todos en el país. Y estoy seguro de que la gente va a tener un impacto muy positivo sobre la afición del baloncesto en Colombia. Mencionaste a Brian Angola. Brian Angola está teniendo un comienzo algo difícil en el Partizán, en el grado. Era un equipo que venía ya engranado. Entonces, creo que él aún, aunque ha jugado muy poco, van apenas tres juegos de la temporada para el Partizán. Un juego de la Liga Adriática y dos juegos de la Eurocap. Ha participado apenas, tal vez, ocho minutos en el juego que jugó de la Liga Adriática. No ha sido tenido en cuenta para los juegos de la Eurocap. Aparentemente, tiene alguna lesión menor. Pero esperamos que con el pasar de los días se gane la confianza del cuerpo técnico y que tenga mayor participación en la Eurocap y que su permanencia en el Partizán sea a mediano plazo. Es decir, que no sea solamente una temporada, sino que vaya más allá. Porque se espera que el Partizán pueda próximamente, no en esta que acaba de iniciar, sino en la próxima edición de la Euroliga, pueda participar allí. Y eso sería una vitrina muy importante para Angola. El otro colombiano que tú bien mencionaste, que está en el exterior, es Hansel Atencia, que está teniendo una participación brillante en Islandia. De hecho, por eso, prefirió regresar al frío antes que buscar otras alternativas. Este año está promediando algo así como 22 puntos por juego en casi 30 minutos. Lo que habla muy bien prácticamente es el corazón de su equipo, el Jaucar. Y esperamos que siga estando en ese mismo nivel. Hansel, hay un colombiano que acaba de firmar para jugar en los Países Bajos, que es Andrés Ibargüen. Andrés Ibargüen recién terminó su carrera universitaria. Y ya va para el Jost United de la Liga de los Países Bajos. El Jost ya ha jugado dos partidos esta temporada. Asumo que si no está ya en Holanda, esté llegando muy pronto y que se involucre rápidamente en la rotación del equipo. Estoy seguro que el futuro de Ibargüen es promisorio. Ibargüen también es un jugador que trabaja duro. Es un interno muy fuerte que ha venido evolucionando muy bien desde que se fue a los Estados Unidos. Ya ha sido parte de la selección mayor en alguna competencia, pero es parte del recambio que viene en el baloncesto bolombiano. Y si buena fue la primera presentación de Jaime Echenique en la ACB. Bueno, ha sido nuestra primera presentación hoy, nuestra primera sección hoy de Cancha Latina con Víctor García. Un placer de tenerte con nosotros. Quiero robarte un minuto para mencionar algo bien importante. Y es que también se ha confirmado la realización de la Liga Especial Femenina en el formato de burbuja. Va a estar empezando el 28 de octubre en la ciudad de Medellín con ocho equipos. Se está realizando en estos días un draft para que las 20 mejores jugadoras de Colombia, por decirlo así, las 20 jugadoras de la selección nacional, sean distribuidas entre los ocho equipos que van a participar. Tenemos en este momento dos colombianas en España. Tenemos a María Delgado en Lanzarote y tenemos a Yadira Esprilla en Mallorca. Entonces, bueno, debe estar llegando a Mallorca. Ella firmó así al mes de julio. Entonces, te las recomiendo porque tú eres la voz del baloncesto latinoamericano. Pues sí, a Esperanza sí la teníamos. María Delgado la teníamos en nuestra libreta, pero mañana ya la segunda jugadora. Y lo he dicho, un placer tenerte aquí de primer invitado y de cancha latina. Y que sea el primero de muchos y hablemos un poquito más adelante para ver qué tal evoluciona esa burbuja de Cali. Y estaremos atentos al salto inicial y a lo que pueda pasar. Siempre. Gracias por invitarme. Perfecto. Perfecto. Un abrazo, Víctor. A ti y un saludo a los titanes de UQWeb. Pues ahí pasó nuestra primera sección. Y casi sin darnos tiempo ni a beber agua, ni a respirar, ni a dar ningún otro paso. Nos vamos a ir desde Colombia. Vamos a dar el salto hacia Nicaragua, que ya tenemos conectado a nuestro segundo invitado de hoy, que no es otro que el entrenador de Boricua, el entrenador puertorriqueño. David Rosario, que ya lo tenemos conectado. Muy buenas tardes. Buenos días para ti, David. Buenos días. Saludos a todos los amigos y compañeros y colegas del deporte. Salas a tu persona. Y bueno, agradecerte la oportunidad. Sí, ya habíamos hablado en alguna ocasión anterior, pero yo creo que era muy importante hablar contigo en esta ocasión como entrenador de una de las ligas primeras que volvió y sobre todo por ser el actual líder de la competición. Bueno, estamos hablando del equipo al que dirige David Rosario, que es el Real Esteli. Ya Nicaragua fue en parte pionera con el torneo Carlos Ulloa en mitad de la pandemia y ahora siendo pionera también con la Liga Superior, que además se está jugando con público y donde tenemos a Real Esteli como líder actual del torneo. Bueno, el Real Esteli ha dado una oportunidad bien bonita, una propuesta bien generosa de poder trabajar con un club, que sin lugar a dudas acá es el club más sólido en términos de varios deportes, como es el fútbol, como es el baloncesto. Ahora incursiona en el béisbol, tienen ciclismo, tienen otros deportes individuales, entonces son personas serias que están comprometidas con el deporte en general en Nicaragua, en este caso el baloncesto. Coincide nuevamente mi llegada en julio con la suspensión del baloncesto supernacional de Puerto Rico, donde hemos contrato con el equipo de los atléticos de San Germán, pero al suceder lo de la pandemia, pues entonces se adelantó un poco la llegada a Nicaragua, entonces estamos acá trabajando con el Esteli en la Liga, pero también estamos haciendo un trabajo de capacitar a entrenadores, ayudar en las categorías inferiores con los entrenadores en términos de captar talento, entre otras cosas. Y bueno, estamos contentos con lo que estamos haciendo y bueno, creo que la propuesta muy buena y en términos de trabajo, pues no me puedo quejar. Con todas las situaciones en particulares que requiere poder manejarse en estos momentos, ¿verdad? Es algo diferente, difícil y diferente, pero me he podido adaptar. Al principio me costó un poco, todavía me cuesta, pero he tenido que manejarme en muchos aspectos para poder entonces sobrevivir, como decimos, a la situación de la pandemia y obviamente a poder funcionar como se supone que lo haga. Sí, y por ahí, ¿cómo es sentirse en el baloncesto antes de todo esto jugando con público? Porque es una de las pocas ligas que están jugando con público y vemos bastante cantidad de público en las gradas y eso hace que casi que uno se olvide de esta situación sanitaria en la que nos encontramos. Es un poco complicado porque nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados al calor del público, entonces hay que ser un poco, ¿verdad?, recabido en el sentido de que no vaya a sentir un rechazo de parte de uno en términos de que no es lo mismo como antes. Iniciamos en los entrenamientos, o sea, por ejemplo, tengo que hacer unos ajustes, utilizar la mascarilla en el entrenamiento, ya no uso el silbato, que tradicionalmente se usa. Estoy con la mascarilla todo el tiempo, un poco distante del grupo, cuando me acerco lo hago a una distancia prudente. He tenido que hacer unos ajustes en términos de la reunión grupal que se hace con los jugadores, en cancha y demás. Obviamente al usar las mascarillas requiere forzar más la voz para que te puedan escuchar bien. No he tenido ocasiones que me la quito y les hablo, pero limitadamente igual en los partidos, en los tiempos, en el camerino. Siempre estoy con mi botella de alcohol en la banca y utilizando hand sanitizer entre otras cosas, las toallitas húmedas y demás. O sea, el fanático está un poco distante de la banca, pero siempre se te acercan principalmente antes del partido y después del partido. Inclusive en las entrevistas y demás, hay algunos que utilizan la mascarilla, otros no. O sea, hay una distancia, hay unas reglas, pero sin lugar a dudas, el estar un poco lejos del ser humano, que es el fanático, pues cuesta. Y bueno, hay algunos que vienen y te abrazan y te dan la mano, te chocan, entonces cuesta un poco rechazar eso, ¿no? Pero bueno, de inmediato ya me he acostumbrado y aunque me cueste, pero tengo que hacerlo. Yo creo que la gente ha entendido muy bien el movimiento general del público en ese sentido. Y entonces todavía estamos aprendiendo un poco más y pudiendo adaptarnos, porque todavía quedan meses de torneo y es importante que podamos estar bien emocional y psicológicamente. Y en la parte deportiva, ¿cómo estás viendo el torneo? Se está viendo un duelo muy bonito, al menos en la parte alta de Real Esteli contra Unal de León, que lo dirige el que era hasta hace poco asistente tuyo en el equipo, no el Mackenzie. Y por ahí también no hay que perder de vista a Costa Caribe, que está un poquito alejado en lo que Víctor se refiere, pero en cuanto recupera el número de partidos se podía poner ahí en un tripleta de cabeza. Entonces, ¿cómo estás viendo el torneo? Bueno, la liga en términos generales ha mejorado un poco comparado con el año anterior, que fue el que yo vine por primera vez. Hay algunos importados que han hecho un poco mejor a los nacionales y veo a algunos nacionales mejorando. Obviamente, todo el mundo piensa que el Esteli no podía perder, pero el Esteli es un equipo joven, se reestructuró. A diferencia de la temporada pasada, que tenía muchos jugadores de experiencia y tiene muchos jugadores jóvenes en la banca. Solamente jugamos con dos importados y uno de ellos viene de la banca en estos momentos, que es José Guitián. Iniciamos con Gerrer Le Jesús. Todavía no se ha ocupado la tercera plaza. Y hay equipos que están jugando muy bien, como es el caso de León. Mackenzie sigue siendo parte del Real Esteli. Simplemente entendíamos que debería tener una oportunidad como entrenador. Pero ya para la FIBA Champions League, por ejemplo, regresarban conmigo y va a estar este como uno de los partes del cuerpo técnico. Tienen un buen grupo, tienen buenos importados, tienen buenos nacionales que están haciendo un buen trabajo. Caso de Costa Caribe, que no pudo clasificar la temporada anterior, pues está jugando muy bien. Los Leones vienen mejorando poco a poco. Matagalpa con un buen cuadro de cinco inicial, bien reforzado. Yo creo que es un equipo que a la larga puede estar ahí en los cuatro. Ginoteca está jugando muy bien también. Y en fin, al tener tres importados, creo que los equipos mejoraron y le ha dado la oportunidad de que los nacionales tengan que esforzarse más. Tienen que trabajar adicional y que entiendan que el básquet es diferente de que se juegue en el Ulloa en ese sentido. Siempre hay algunos importados que tienen la costumbre de poder pensar en los números, nada más. Y jugar muchos minutos de juego. O sea, jugando 40 minutos, 38, 39. Yo por lo menos he dado el mensaje de que en el Estelí ningún importado juega esa cantidad de minutos. De hecho, los importados nuestros son los menos que juegan en términos del tiempo de juego. Pero otros equipos por necesidad lo tienen que hacer. Pero me parece que a la combinación de expandir el torneo, tener más equipo, más importado, le ha dado oportunidad a jugadores nacionales que la temporada pasada no jugaron y lo están haciendo bien. Entonces, la liga está teniendo una exposición tremenda, consistentemente todos los días, páginas en muchos países. Yo creo que eso es bueno para el básquet de Nicaragua porque es una liga quizás hasta hace dos años un poco desconocida para el que sigue el básquet a nivel internacional. Pero ahora la pueden ver, obviamente tiene sus virtudes, tiene sus defectos todavía que hay que corregir y mejorar. Pero, en fin, se está jugando básquet y yo creo que es un buen taller para tanto entrenadores, atletas, oficiales y demás. Sí, como, además, una pregunta sobre todo que se nos viene simplemente, aunque no es una selección que ha tenido mucho éxito a nivel internacional, pero ¿cómo ve al jugador nacional de Nicaragua? Discúlpame. Sí, ¿cómo es el jugador nacional de Nicaragua? ¿El jugador? Sí, el jugador en el criollo. Bueno, hay un área que es el área de las costas, que hay mucho atleta, mucho jugador con capacidad atlética. Yo pienso que hay que trabajarlo un poco más, hay que desarrollarlo, refinarlo y adaptarlo al baloncesto del 2020-2021. Vemos muchos jugadores altos que no manejan bien el balón, no dominan bien la destreza del dribble, porque todavía existe la percepción de que tienen que jugar cerca de la canasta. O sea, el juego moderno cambió y hay que capacitar, trabajar a esos chicos para que puedan dominar todas las destrezas del juego y que puedan hacerlo tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Acá los equipos juegan mucha defensa zonal, lo vimos en el Ulloa y lo estamos viendo aún en la liga profesional, y a veces juegan zonas a los 40 minutos. Entonces, se les está hablando para que desde las edades primarias, los niños y los jóvenes aprendan a jugar, a dominar los principios defensivos, porque cuando vayan a jugar internacional van a tener dificultades con los otros países. Yo creo que eso es un área a mejorar, creo que hay buen talento en el país, ahora hay más inscripciones, hay mejor matrícula de jugadores nacionales por la exposición que está teniendo la liga, y los entrenadores de las categorías inferiores, y los jóvenes y los padres y los niños a su vez, han visto que hay un norte en ese sentido. Yo creo que eso va a beneficiar mucho el baloncesto de Nicaragua, pero sí hay que trabajar más y enfatizar en el refinamiento de destrezas y fundamentos del juego, en reconocer las áreas del juego, los espacios, manejarse en lo mismo, y que los jugadores están capacitados y listos para poder manejarse en función de los principios defensivos y los principios ofensivos. Por ahí va la cosa en términos del mejoramiento. Y más allá de lo que es la actualidad de la liga de Nicaragua en este momento, te vimos recientemente a principios, finales del año pasado, principios de este año, de ganar el título por fin con caballos de cocleo en Panamá, después se fue en papel de Real Estelí en la Liga de la América, en la Basketball Champion League, y ahora la oportunidad de salir campeón también en Nicaragua. Pero no sé si tendrás también un poco la atención puesta en lo que serán las ventanas cibas, en el compromiso de Panamá, que tiene delante a dos rivales como Brasil y Uruguay, en este momento en que parecía que no iba a haber ventanas cibas, finalmente se van a hacer en formato de burbuja. Así mismo es, primero, pues bueno, a Dios gracias por la oportunidad que me dio de poder ganar acá, y luego en Panamá, en Panamá tenemos un proyecto con caballos de cocleo, y en la tercera se dio la oportunidad de ganar el campeonato, y asumimos la responsabilidad nuevamente de la selección, y sí, hemos estado reuniéndonos consistentemente con el presidente de la federación, con el director de selecciones nacionales, con el cuerpo técnico, y ya tenemos un plan para la ventana de noviembre. Nos habíamos preparado inicialmente noviembre, luego febrero, pero ante la noticia de que se jugara en noviembre, pues entonces adelantamos los planes. Lo que sí es que íbamos a jugar en Brasil y en Uruguay, como visitante, supongo que en la burbuja que nos va a tocar, me imagino que jugaremos en Uruguay o en Brasil, o tal vez en Argentina, no sé si en la ciudad de Córdoba, y luego en febrero nos tocaría jugar, se supone, como local en Panamá, pero no sabemos entonces si Panamá va a ser sede de la burbuja o en otro lugar, ya Puerto Rico, Dominicana. Es decir, tenemos una preselección ya definida, que incluye jugadores que están en el baloncesto colegial, vimos una posibilidad de jugadores como Ricardo Lindo, hay versus Molinar, que pudieran estar en una de las burbujas, pero es un poco complicado, por la beca, por los estudios, por las reglas de la NCAA y demás. Pero si hay un buen grupo que está jugando a nivel internacional, el caso de Tony Bishop, de Mitchell, de Javier Carter, que lo hacen en Europa, y el caso de la Liga de México, que tiene a jugadores como Gabriel Girón, como Dios y Marayalza, como Ernesto Oblíbe, CJ Rodríguez, ahora Trevolgaskin, va a estar con el equipo del Kimsa en la semifinal de la FIBA Champions Líder, y básicamente el 80% del equipo está participando a nivel internacional. Hay otros nacionales que no están participando, el caso de Alejandro Gran, Eugenio Lucando, que viene de una lesión, y otro de los muchachos jóvenes que le dimos la oportunidad de que estuvieran en los Juegos Contra Paraguay, el caso de Jair Cabeza, que estuvo la primera vez en la selección, Pablo Rivas, Tyler Gaskin, y bueno, hemos hablado con ellos en muchas reuniones, les estamos dando seguimiento, viendo cómo se sienten, qué están haciendo, qué necesitan, qué los podemos ayudar. Pero todo eso se traduce entonces a una sola opción, que es llegar dos o tres días antes de la ventana del partido, y practicar quizás en una ocasión, en dos ocasiones, con el personal que esté disponible, y entonces jugar de inmediato. Cambia todo el procedimiento, cambia toda la dinámica de cómo se maneja el basque internacional en estos momentos, y bueno, ante esas realidades, pues hay que hacerle frente y buscar hacer lo mejor posible. Pues sí, la verdad que va a ser una situación curiosa, y nada más, David, un placer tenerte aquí en el programa, en el segundo programa de Cancha Latina en Ucurradio, además yo creo que tu caso es uno que representa bastante lo que es Cancha Latina, porque hay un entrenador de Puerto Rico que ha sido entrenador y que está siendo seleccionador en Panamá y que también está dirigiendo en Nicaragua, o sea que todo internacional y un poco lo que intentamos hacer de Cancha Latina, y lo dicho, gracias por atendernos, que sé que es temprano allí en la mañana en Nicaragua, y esperemos que la próxima vez que hablemos contigo sea para hablar del triunfo en la Liga Superior y enganchar levantando títulos otra temporada más. Esperemos que sea así y agradecerte esa oportunidad, siempre leemos la página, y tengo muchos amigos que la están leyendo ahora, y hay uno en especial, un puertorriqueño que se llama Peter Rivera, que tiene una página que se llama Baloncesto con Respeto, y me dice que quiere comunicarse contigo porque él es un ex entrenador y está contento con las cosas que hace, con las cosas que escribe y demás, con la difusión que le das al Baloncesto Internacional, así que luego si me lo permiten te paso su número o le paso el tuyo para que pueda comunicarse, conoce directamente a la página. Y agradecido, Daniel, muy caballero, muy amable, y te deseo mucho éxito en lo que sigues, en lo que estás haciendo. Muchas gracias, David, y hasta la próxima, y lo mismo, suerte para ti en la Liga, en lo que se venga con la selección y en el Baloncesto Superior Nacional, si por fecha se da la suerte de que pueda volver a entrenar a San Germán. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pues ahí despedimos nuestra segunda sección, nuestro segundo invitado del día, y en este último cuarto de hora, estos últimos 15 minutos, vamos a hacer un pequeño repaso para lo que queda, que habíamos hablado de momento, el mejor fondo y la mejor imagen del programa, la de Jorge Herrera, nos supera con su fondo de pantalla. Yo voy viajando, él está fijo allí en su despacho, en su estudio para cancha latina, y vamos a repasar algunos aspectos de los que se nos quedaron la semana pasada. Nos hablamos del tema sanitario de la LNVP, que está siendo clave, y hablar un poquito de cómo está siendo esta semana, lo que viene por delante, y vamos a hacer un pequeño balance de los quintetos y algún balance de los jugadores más destacados. Creo que ya está conectado. Buenas tardes desde aquí. Bueno, creo que buenas tardes también allí en México, ¿no, Jorge? Ya casi estamos en el mediodía para decir buenas tardes. Todavía buenos días por acá en México. Buenas tardes para Argentina y España. No me da ni un gusto de estar de vuelta. Pues yo creo que el primero que repite, y no porque tenga que hacer cosas que hiciera mal en el otro, sino por lo contrario. Repetimos por el buen momento que vivimos en el pasado programa hablando de la LNVP. Y la semana pasada nos quedaron algunas consitas por ahí por hablar, sobre todo en algo tan importante en esta Liga de México como están siendo los protocolos. Todo eso que se habló en el inicio de temporada, esa semiburbuja donde van a vivir los jugadores, el caso del Smartwatch, algunos positivos que hemos tenido ya en la Liga que han obligado a suspender algunas de las series. Y no sé, ¿cómo están viendo sobre todo ahora el reciente caso de Platero de Frenillo que ha obligado a suspender la serie con Minera? Bueno, ayer platicaba Diego Figueredo con Fabián y Santiago aquí en OQWeb de que ellos no estaban tan contentos con los resultados que se tuvieron pues en el momento que estaban con una clasificación hasta ahorita con cinco triunfos y cinco derrotas, les parecía que esta era una buena oportunidad para seguir afianzando esa plaza y a lo mejor subir hasta el segundo lugar. Y bueno, es un golpe muy fuerte esto de estar cancelando los partidos, pero también el calendario no te permite hacer mucho pensando en que pues si ya estás desgastando tanto al jugador, está recorriendo más juegos para que se junten entre semana o para unos días después del fin de semana pues se ve cada vez más complicado y ahora en la conferencia de prensa de mitad de temporada que da el presidente Sergio Gánem y el comisionado Alonso Izaguirre se habla pues de cosas positivas a pesar de tener 36 casos positivos de los cuales se han comentado que el 90% son asintomáticos, creo que no es la mejor manera de decir tantos casos positivos y pues hay que ver para esta segunda parte cómo se sigue controlando porque si se te empiezan a cancelar partidos claves en las últimas tres jornadas que dependen mucho para la postemporada es un gran peligro para la imagen de la liga y más para los equipos que cómo van a reponer esos partidos que a lo mejor te daban la clasificación y en vez de eso te van a dejar fuera. Yo creo que el caso de Corre Camino el primero quizá no tanto porque veíamos que era uno de los equipos más débiles y eso incluso le ha hecho de estar un poco de estar un poco más lastrado todavía ese positivo pero el caso de Platón se iba a afectar bastante porque era un equipo que estaba ahí en la pelea por esa cuarta plaza que da derecho a los precios como el mismo coach Xavier Aponte nos comentaba en la previa de la temporada que su objetivo era dar pelea por buscar esa cuarta plaza y que no le importaba ir a ir contra el número uno de la otra zona. De hecho tenían un yo creo que un plantel mucho mejor del que se tuvo el año pasado que estuvo demasiado improvisado ahora tenías una pintura muy fuerte un exterior también muy fuerte con Alexis Elsener con el mismo Figueredo tener a Tyron White que es uno de los más comprobados de esta liga se estaba peleando bastante bien y más por la situación que estaba teniendo fuerza regia y ahora lo que va a pasar es que con un solo triunfo que tengan los de Paco Olmos ellos se van a acomodar en esa cuarta plaza y a pesar de que Diego comentaba también ayer en 3x3 que podían recuperar iban a intentar recuperarse en las siguientes series la verdad es que te hace muy complicado esto dando que si fuerza regia también le gana a los dos adorados ahora estando en casa pues la clasificación se vuelve muy difícil y más porque pues tu cojín era Correcaminos y ahora pues te tienes que enfrentar a los más pesados para intentar esa clasificación y tu margen de error se ha hecho mucho más corto y en lo deportivo hemos tenido triunfo de aguacateros de nuevo sobre Astros ya en el inicio de esta segunda mitad de temporada el triunfo de Soler y el obvio de leñadores que sería habitual sobre Correcaminos pero creo que tenemos por delante dos series muy interesantes como la de fuerza regia y dólar que mencionabas por esa pelea por la tercera y cuarta plaza de su zona y también yo creo que el duelo de Libertadores y Abejas por no quedar ya descolgados del todo en la otra zona platicábamos con gente de Abejas y justo era que a lo mejor pueden estar en esta marca de 1-9 pero sigue siendo una piedra en el zapato para Panteras y Libertadores porque en cuanto le quiten un triunfo en alguna de esas series esos equipos empiezan a peligrar mucho su clasificación porque como vimos en la primera parte para ellos dos no va a ser nada sencillo estarle ganando a Soles Aguacateros al mismo Astros así que Libertadores hoy tiene que ganar sí o sí para empezar a separarse también un poco de Panteras que ha perdido ayer con Soles y Abejas ya te va a dar mucho más pelea con la incorporación de Ángel Núñez que ya son puntos seguros no como estábamos a lo mejor sufriendo un poco con Guido Mariani que te podía dar un juego de 22 puntos y de repente uno sin anotar entonces se vuelve un poquito más peligroso Abejas y Libertadores ya es el momento de que empiece afianzar su ofensiva con David White que era creo que la cuarta pieza que le hacía falta en la producción y que esa defensa ya deje de estar permitiendo más de 100 puntos por partido porque también ahí es donde les está afectando mucho bien decía Omar Quintero que a ellos lo que les importa más que nada es ganar esas series de locales entre Abejas y Panteras y bueno tiene que cumplirlo porque si no se pone la soga en el cuello y por el lado de Fuerza Regia y Dorados muy importante que Paco Olmos gane muy importante porque si ya dejaste ir a un extranjero como Jermaine Jordan para tener las plazas bien acomodadas y que ahora se agrega Paul Stoll no tienes margen de error para estar perdiendo en casa y ojo que eso es algo que todavía estamos platicando en cancha latina pero al parecer hay una nueva incorporación también ahí en Fuerza Regia que se ha visto ayer en las fotos del entrenamiento del equipo Regio Montano habrá que confirmar si es David Jackson ya estaremos en algunos minutos viendo si puede regresar el estadounidense a la escuadra sería un tremendo fichaje sobre todo porque era uno de los jugadores que destacábamos en la previa del principio de temporada no esos 4 o 5 jugadores a seguir que iban a tener gran impacto pero dentro de lo que es esta media temporada queríamos hacer un poquito cada uno de nuestro quinteto de jugadores bases cortaleros a la pivot y pivot te dejo empezar a ti elige tu base yo después digo el mío y vamos explicando un poquito las razones de cada uno conste que me dejas ir primero para que el quemado primero sea yo porque a ver si a la gente le va a gustar le va a gustar a ver si es el quinteto de base creo yo que Heisler Guillento vuelve a ser el armador más importante hasta el momento pero lo tiene muy peleado lo tiene muy peleado porque Juan Ibrusino está haciendo tarea muy fuerte en Dorados pensando en que está no solo tomando su papel sino también eso que le ha faltado a Rigoberto Mendoza de ser ese protagonista que vimos en los últimos años con Capitán de la Ciudad de México así que ahí está un poco la pelea por la parte de la escolta creo que no hay duda Stedmon Lemon es el mejor ofensivo de la liga es un tipo que está haciendo casi 30 puntos por partido entonces se vuelve creo yo complicado quitarlo de esa plaza en cuanto si quisieran pensar algunos que Jordan Adams tomar ese lugar y por los últimos tres creo que ahí sí no hay duda alguna de que Eric Thomas Antonio Peña y también Jerome Mellins están siendo los más fuertes en sus posiciones y Antonio yo creo que en una de sus mejores temporadas que ha tenido aquí en la liga siendo titular siendo el líder de estos dañadores de Pepe Pidal y Jerome Mellins que creo que ha dado un salto de calidad de lo que se vio la temporada pasada ahora no es solo hablar de Donald Sims en la mayoría de los partidos sino que ahora es Mellins el que está tomando el protagonismo como Luis Ayer ante Astros y conforme ha empezado tu quinteto yo he empezado ya a decir van a decir que yo me he copiado tengo que decir que las tres primeras posiciones tenemos las mismas yo tengo también Kenley Guillén además cuando cuando el venezolano va más por dirigir que por ser la referencia defensiva del equipo se nota y lo tenemos liderando asistencia no es casualidad este Monlemon está claro porque está siendo se le caen los puntos de las manos esa posición está clara Eric toma sobre todo de menos a mal en los últimos partidos que está siendo enorme está a un nivel enorme y por ahí me había ido otro jugador que lo comentaba en el pasado programa la importancia de Fabian James en Pantera yo lo había metido también en ese quinteto y la duda hablaba de Fabian James lo importante hasta su lesión que lo comentaba en la semana anterior en cuanto el jugador no pudo estar con el equipo felino ahí ha decaído así totalmente el momento de los de Aguascalientes y por ahí yo sí había estaba entre Jerome Mellins y Eric Dawson y me decanto finalmente por Eric Dawson porque yo creo que su impacto en Mineros como casi en todo el equipo que juega esa presencia en la pintura yo creo que es más que importante y yo creo que por esa parte la he dado yo en mi puesto en mi 5 inicial en el puesto de 5 también teniendo en cuenta el impacto de Anosike en Fuerza Regia pero quizás no tanto de la regularidad que está presentando Dawson como referente de Beo Todora y en la pintura de Mineros y de hecho perdón Ani por la parte de Anosike hay que pensar que llegó un poquito después ya conocía muchísimo el equipo si ha sido ese revulsivo para Paco Olmos pero también hay que pensar que en la temporada regular pasada vimos este O.D. que tenía dobles dobles muchas veces arriba de los 23 25 puntos y cuando llegó la post temporada ahí se cayó y el equipo tuvo que recurrir a Yelila Kindele para otra vez venirlos a salvarlos en esa zona entonces por eso hay un poquito de dudas en lo que pueda hacer Anosike ya más adelante en la temporada ya con el desgaste físico de los partidos tan seguidos y por el lado de Eric Dawson sí también estoy de acuerdo que podría estar ahí porque no solo se ha vuelto ese de la pintura ese gran defensor ese gran reboteador sino que también como lo ha sido en Puerto Rico en otros años y en otras ligas sabe repartir bien el balón estando en la parte alta de la pintura o estando abajo para las asistencias a pesar de que no tenga las 10, 12 de Heisler también reparte muy bien el balón y sí ha sido una pieza clave para que Mineros pueda competir en esa parte de la zona este y aprovechando que te tenemos aquí vamos a cerrar el programa de hoy resolviendo el personaje que oculto de la semana pasada que no sé si tú lo pudiste adivinar vamos a repasar las pistas de ese personaje misterioso dijimos que había sido que no había pasado por la NF por la NCAA pero había sido drafteado fue elegido en el PIC 35 del DRAW de 2005 nació donde vive el encanto que nos referíamos a la ciudad de Guayama en Puerto Rico ha jugado G-League hace bien y Latinoamérica ha jugado en Puerto Rico en México en Argentina en Brasil en Nicaragua uno de siete en triples en ACB fue concretamente con el básquet Manresa y por ahí ya hubo algún aceptante que dijo será creo que uno de Puerto Rico que jugó en Manresa sin lanzar el nombre y por ahí iba bastante bien encaminado había disputado los tres últimos mundiales 2010, 2014, 2019 con Puerto Rico y tiene un podcast dedicado en Estados Unidos pero no es porque sea sobre su figura ni sobre él en concreto pero el programa es The Ride of Ricky Sánchez un podcast de los CIC y le podemos decir que el personaje oculto de la semana pasada era el ala pivo Ricky Sánchez No, y Ricky que como nos ha dado dolores de cabeza en México con la selección jugando también en la liga un jugadorazo pivo de primera y que su última parte ya que iba a venir con abejas lamentablemente no se dio pero si en sus últimos viajes que tuvo aquí en México con la selección esas últimas ventanas de la eliminatoria china a pesar de la experiencia la veteranía seguía siendo de verdad un dolor de cabeza la defensa porque no lo lograba descifrar ya fue a Lorenzo Mata Gustavo a John Ricky un histórico al que hay que respetar muchísimo en México por la trascendencia que ha tenido y vamos a apuntar ahí para cerrar el programa de hoy a nuestro personaje oculto de este viernes vamos con él y vamos a decir tenemos cinco pistas seis pistas tiene una nacionalidad diferente a la de su lugar de nacimiento ha jugado en Canadá Polonia y un tercer continente que no vamos a develar porque sería dar demasiadas pistas cuenta con un premio al mejor sexto hombre ha jugado o va a jugar en una burbuja de las ligas que están o han estado disputándose es demasiado complicado defender y nació el mismo día que la actriz Sofía Vergara que eso fue un dato se nos ponemos en la fecha de cumpleaños y nos vamos a añadir un dato más a ver si hay alguno divertido nació el mismo que Sofía Vergara y por ahí esperemos a ver si como Ricky Sánchez lo adivinan nuestros oyentes y poco más por hoy y Jorge yo creo que emplazamos a nuestros oyentes a que estén atentos a la actualidad del baloncesto latinoamericano en www.canchalatina.com o en Twitter por guión bajo canchalatina guión bajo y nada más agradecer a Vitor gracias por su presencia David Rosario a Jorge también de nuevo por estar con nosotros con Leo Margo en la producción y no mucho más despedimos hasta la semana que viene por de nuevo por la por la sintonía de Ucu Radio y mucho baloncesto latinoamericano y el viernes más y mejor así es muchísimas gracias a todos por seguirnos y bueno nos faltó hablar un poquito de los mexicanos en Europa pero Jackie Luna Castro acaba de ganar su segundo partida en Mituania por 94-41 se fue el resultado pero Jackie sorprendiendo otra vez con casi 20 puntos así que ya estábamos hablando muy bien en cancha latina de los mexicanos que están jugando fuera ya saben su cita próximo viernes en los micrófonos de 1 contra 1 web.com y en www.canchalatina.com el resto de los días un saludo y en la próxima estén conectados que tú querías pues yo sé que te gusta el pu